Bienvenidos al resumen de la fecha 9 y 10 del torneo Betplay de Mayor 2-20-23 Como todos lo saben la fecha 9 fue la fecha de clásicos en el torneo del ascenso Comenzó con el partido entre Cúcuta Deportivo y Real Santander El clásico Santander ya no terminó en igualdad a un tanto Después se iban a enfrentar Atlético Football Club y Boca Juniors de Cali por el clásico Vallecaucano Los dirigidos por Giovanni Hernández se llevaron la victoria por un marcador de 2-0 Resultados importantes, Leones remontó a Real Soacha con Dinamarca por 2-1 Llaneros le ganó 1-0 Cortula Football Club y el líder del campeonato terminó venciendo 1-0 a Patriotas Vamos ahora con la fecha 10 donde Cortulua, Jumbo Industriales Football Club Venció 3-0 a Dorso Marzo SC y escaló en la tabla de posiciones También Real Santander terminó venciendo 2-1 a Leones Quindío empatando 1-1 con Real Soacha con Dinamarca El Cúcuta Deportivo le dio el golpe a Bogotá Football Club en su propia casa Y lo venció por 2-0 el líder del campeonato Empató un tanto en un partido complicado con Barranquilla Football Club Tras la expulsión del delantero goleador del campeonato, Jonier Blanco Al minuto 54 La jornada finalizó con el empate de Boca Juniors de Cali y Llaneros a 0 La victoria a Patriotas 2-1 ante Atlético Football Club Y la igualdad a un tanto entre Real, Cartagena y Tigres Football Club Y la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera La fortaleza primero con 25 puntos Segundo Cúcuta con 18 Tercero Barranquilla Football Club con 17 Cuarto Llaneros Football Club con 17 Quinto Real Cartagena con 17 Sexto Cortulhuayun Bull Industriales con 14 Séptimo Atlético Football Club con 13 Y cierra el preelecto grupo de los 8 Real Santander con 13 unidades Así cerramos el resumen de esta jornada Faltan 5 fechas por disputarse y mucho por resolver Así que no se lo pierdan